Amigos de Radio Fe y Alegría, a esta hora nos encontramos en el estado de La Guaira y específicamente en la parroquia Maiketía, en el sector Los Claveles, en la parte baja. Acá hemos conversado con las personas, los habitantes de este sector, donde nos han hablado de unas grandes problemáticas que han tenido con respecto al tema de los servicios públicos o servicios básicos. El gran problema y la principal problemática es el tema del agua potable que han padecido por años en esta comunidad. Lo que ven a mi espalda es precisamente lo que han sido las conexiones que han colocado los mismos habitantes para poder saciarse la sed cuando llega o cuando Hidrocapital envía el agua a esta comunidad. Este tubo negro que ven acá es lo que surte a toda esta comunidad y las mismas personas han colocado las mismas mangueras improvisadas para poder de alguna manera abastecerse del agua potable. Además, también es importante que observen el tema de la basura en esta quebrada que queda aquí en el sector Los Claveles, pasa por todo el medio y que a consecuencia de eso, cada vez que llueve tiende a colapsarse un poco este sector. La problemática también la han llevado a Hidrocapital, sin embargo, no han recibido respuesta. La misma tubería, una de las tuberías acá de Los Claveles, las colocaron los mismos habitantes, pero no han hecho más conexiones por parte de Hidrocapital. El agua que de alguna manera logran encontrar, tienen que ir hasta los manantiales, subir hasta la montaña, comprar camiones cisternas en dólares o esperar que llueva para poder recoger el agua en este sector. Es la información que tenemos hasta ahora desde la parroquia Maiketía, en el estado de La Guaira, les informó Fran Peña.